Gracias por ver el video. Para joviar tiempo, porque la verdad nos allanamos a la mayoría de los comentarios que han hecho nuestros compañeros diputados hace un momento, y solamente agregar cuatro temas. Una solicitud en materia de incluir al municipio de Bacuachi de Cananea. Bacuachi, porque efectivamente está aguas abajo, y lo digo por, y sumo la pregunta, para conocer los resultados que se tuvo con el alarma de protección civil, o la alerta de protección civil, perdón, que emitió cuando se dio la contaminación del río San Pedro hacia el norte, y que también hubo hacia el sur, la verdad no me enteré cuál fue el resultado de esa alerta emitida. Segundo, bueno, y en el tema de Cananea, es porque los mismos habitantes, como hace un momento lo comentaba Alfonso Durazo, en el mismo pueblo de Cananea, la cantidad de polvos que existen en los jales, se dice o se menciona, que tiene una repercusión también en materia de salud. Ahora sí que queremos hablar de un tema ambiental, pues tratar de atenderlo desde donde se genera la problemática, o donde estamos con esta raíz en Cananea, hasta, como bien se ha mencionado hace un momento, Hermosillo, a través del monitoreo de los 40 pozos que están en esa ciudad. La segunda pregunta es el resultado de la alerta, bueno, lo menciono hace un momento, la suma de esta pregunta. La tercera, el programa de desarrollo regional que menciona hace un momento Alfonso, por supuesto que vemos importante el atenderlo, y por supuesto que esté relacionado con los ingresos que la propia empresa tiene, para que efectivamente tenga una derrama importante en la región. De la misma manera, solicitaría que en el área de turismo, buscar que se involucre esta secretaría, para que recobremos la marca del río Sonora a través de la difusión, porque no solamente temas de materia de canadera o agrícola, o de algunos productos en materia económica, sino también a través del turismo, que ahí se promueve mucho, buscar el tener otra vez esta actividad en los niveles o mayores, como se tenía anteriormente a este evento. Y el último tema, agradecer la disposición que se ha tenido de esta comisión con las autoridades de los diferentes niveles de gobiernos y de las diferentes instancias, porque así nos los han hecho saber los alcaldes, hoy tuve contacto con ellos, y el gobierno del estado para poder tener resultados, por supuesto que más rápidos. Nos preguntan hoy por la mañana de los resultados en fechas, pero a través de estas láminas que nos han presentado el día de hoy, pues nos queda claro también que estarán en los próximos días, entiendo yo, teniendo estos resultados. Al tener estos resultados y al aceptar, el seguir o darle seguimiento, y de manera puntual, a lo mejor allá mismo en la región, pues eso también nos va a permitir darle certeza a los alcaldes, a los habitantes de esta región, y por supuesto que a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a dar respuesta de manera inmediata. Tenía más preguntas, pero a través de las preguntas que han hecho anteriormente nuestros compañeros, pues están incluidas. Por eso quedo dentro del tiempo. Gracias, secretario Navarrete. Muchas gracias, compañero diputado Reina Lizárraga. Gracias, compañero diputado Reina Lizárraga.